Era lo previsible, si bien Martín entró por muy inquietitos votos, es muy merecido y es joven, tiene todo un porvenir por delante y creo que fue consecuencia de una serie de errores. Acá la responsable es lo que llevaron adelante, la propuesta, no me hago responsable de la pérdida del Frente para la Victoria, siempre me he hecho responsable de las cosas que hago bien y las que hago mal y nunca en los muchos años que estuve como concejal por el PJ que sistemáticamente perdíamos todas las elecciones, no les eché la culpa a nadie, siempre me hice responsable porque el que decide a quién votar no es el intendente de Tranquilauquen sino que es el pueblo y si no supieron llegar al pueblo, si traen a personajes impresentables como Patricio García que con, libanamente dice que Feito es un traidor cuando él ha sido el principal traidor de todos los gobiernos que estuvo presente porque quizás los tranquilauquenses no sepan que Patricio García es desde el año 87 legislador, diputado, senador, que debe ser la segunda vez que viene a Tranquilauquen, que nunca ha llamado por teléfono para ver si necesitamos una beca de 100 pesos que lo único que ha hecho es a través de las cooperativas y todos los sistemas que tiene el peronismo para la elección de diputados y senadores llevar agua para su propio molino, por ahí algunos dirigentes que se creen como te dije anteriormente los dueños de la verdad, que vienen a suspender obras, a clausurar obras que son los que siempre han dicho que ellos manejan todos los votos del peronismo lo mejor que pueden hacer y en beneficio del Frente para la Victoria del Peronismo dejar un paso al costado y dejar que los jóvenes tomen esta tarea que lo van a hacer mucho mejor que ellos cuando asumí como intendente, tanto en la elección de concejales como de funcionarios no le pregunté a nadie de qué partido político era mientras considere que son útiles para la gestión que trabajen con compromiso para Tranquilauquen que trabajen para la gente de Tranquilauquen no voy a hacer ningún cambio ¿Cómo se imagina su relación con el Consejo Deliberante y las distintas fuerzas políticas? Igual que ahora, desde el año 2009 los dos primeros años con Barracha y después me tocó a mí estuvimos gobernando en minoría no cambia absolutamente nada en el Consejo Deliberante está formado por ciudadanos de distintas ideas políticas de Tranquilauquen que no me cabe ninguna duda que todos quieren lo mejor para Tranquilauquen El Frente Social, la Unión por la Libertad del Trabajo el Frente Renovador, la Unión Cívica Radical y el Frente para la Victoria ¿Cuál es el bloque oficialista? Ninguno por ahora ninguno después del 10 de diciembre ahora el bloque oficialista es el Frente para la Victoria ¿Y en relación a una posible reunión con la gente del Frente Renovador? con Ripamonti, con los electos concejales? Ripamonti ha hablado, ha hablado con Bilbao es lógico que van a apoyar a este gobierno o sea, independientemente de que algunos están convencidos de que ganaron por ellos el definitiva que está en relación con Massa que hace muchísimo más tiempo yo que ellos que algunos no, ni los conoce Massa así que no me cabe ninguna duda que Sergio Massa va a bajar línea en ese sentido en ese sentido